¿Cómo se siente el equipo luego de esta carga deportiva? Pues sí, esta es la cuarta semana de pretemporada. Ahora, como bien dices, se nos han ido 11 jugadoras a selección y hemos estado llamando también a alguna jugadora de la 19 que completara para los entrenamientos. Ha sido una semana de carga, que lo que buscábamos era que las jugadoras llegaran a este último día de entrenamiento semanal con esa carga, con esos entrenamientos de fuerza que no hemos podido tener en pretemporada y ya preparadas y listas y esperando que regresen las seleccionadas para afrontar la Summer Camp. De este lado, ¿cómo estás? Preguntarte qué tanto te ayuda a ti en lo personal, no mantener ese ritmo, esa competencia sobre todo, mientras tus compañeros están en selección, seguirte mostrando con la entrenadora. Sí, bueno, como lo ha dicho Mila, seguimos preparando los partidos para lo más importante que se viene ya, los torneos internacionales. El equipo se viene bien, entonces el tener jugadoras en selección significa que tenemos que apretar un poquito más acá. Entonces está bien, sentimos bien el ritmo y ya que se integran nuestras compañeras, sumarlo de la mejor manera. Profe, en el sentido de la competencia interna, ¿cómo encuentra el plantel? Sabemos que tiene muchas jugadoras en todas las zonas del terreno de juego, entonces ¿cómo encuentra en ese sentido al equipo en la competencia interna? Bien, yo las veo bien, la verdad es que cuando hay tanta competencia interna, como tú dices, y ahora incluso teniendo a varias jugadoras recuperándose de molestias y demás, pues completamos un buen once, ¿no? Entonces la idea es seguir así, seguir sintiendo que las que están de titulares una semana, pues si se relajan, pueden venir otras que lo están haciendo también muy bien y ganarles el puesto y ese es el objetivo, ¿no? El poder competir en tres competiciones durante todo este semestre y que esas competiciones sean al cien por cien, que la que salga demuestre lo que es estar en Tigres y el objetivo, pues que tengamos ese plantel siempre disponible para las tres competiciones. ¿No se van a respetar jerarquías? ¿Aquí no existe eso? No, aquí es el trabajo diario, es también que queremos hacer daño al rival, qué jugadores nos van a venir mejor para hacer daño a ese rival, contrarrestar un poquito lo que nos va a proponer el oponente y pues esa es la idea, ¿no? Creo que el fútbol de alta competición ahora mismo ya nos da a tener que mirar así por todas las jugadoras y por todas las que se están preparando semana tras semana, que al final, bueno, pues lleva mucho trabajo, no solo aquí en cancha, como siempre digo, sino lo que hacen fuera, como se cuidan en su descanso, es primordial para completar todos estos entrenamientos invisibles que tenemos también. Mila, en ese sentido, ¿qué tan cerca estás de tener a tu plantel o a tu plantilla completa? Entendemos que se abre todavía la posibilidad de tener una extranjera más, el mercado está abierto hasta septiembre, vienen competencias internacionales, ¿crees que con esto que tienes hoy en día es suficiente o tú como entrenadora crees que se necesita más competencia interna de alta calidad? Bueno, creo que tenemos un plantel súper vasto para completar estas tres competiciones, es cierto que seguimos, ¿no?, buscando alguna jugadora hasta el 3 de septiembre que se cierre al plazo de fichajes extranjeros, pero tampoco es algo que ahora mismo nos esté estresando mucho ni queramos cerrar algo rápido y apresurarnos, sabemos que tenemos un plantel muy bueno, que tenemos jugadoras de mucha calidad y de mucha categoría y que, bueno, la idea es tener para esas tres competiciones jugadoras suficientes y que no nos pase, bueno, pues como el torneo pasado, ¿no?, que es verdad que hubo algunas fechas que por tema de lesiones no pudimos completar y no teníamos un equipo quizá tan consolidado como lo tenemos este año. ¿Hay alguna posición específica, profe, que a usted le gustaría reforzar? Pues ahora mismo tenemos dos por puesto, incluso tres en algunas posiciones, o sea que no es una posición exacta que queramos reforzar, sí que es verdad que ahora mismo te llegan muchas jugadoras, pero no queremos traer una jugadora que no nos convenza, sino queremos una jugadora que de verdad, pues, venga a sumar, ¿no?, porque creemos que el plantel que ahora mismo tenemos es de muchísima calidad y no queremos traer una jugadora que no venga a aportar, esa es la idea, entonces no hay ninguna posición ahora mismo fija en la que nos estemos buscando una jugadora, pero sí que no cerramos esa posibilidad de aquí a septiembre. ¿Una por decir una cantidad o se tratará de agotar las plazas disponibles? Tampoco es algo que, o sea, tenemos ahora mismo dos plazas de extranjeras disponibles, como he dicho antes, no nos hemos apresurado porque creemos que tenemos un buen plantel, pero si viene alguna jugadora en alguna posición que creamos que nos interesaría, pues, fortalecer, pues, ahí sí que nos animaremos, también es verdad que llegan Juegos Olímpicos ahora, que se para un poquito todo y, bueno, pues, también queremos ahí estar seguros. Yo fui a preguntarle por las incorporaciones que realizaron Natalia, Ana, ¿tú qué las ves de cerca, cómo las has sentido, bueno, el proceso de incorporarse a este equipo? Bien, la verdad que muy bien, bueno, pues, muchas con diferentes situaciones, ¿no?, Ana viene de estar un mes ya sin competición, Jimena venía de día solo sin competición, entonces, bueno, pues, un poquito hay una mezcla de todo, Chata venía también de una operación y ha estado un poquito más relegada en estos últimos entrenamientos, pero, bueno, al final las pretemporadas también son para eso, aunque sea una pretemporada atípica en la que ya hemos tenido tres partidos oficiales, pero sí que la idea es que ya se vayan sintiendo cómodas con el grupo, sabiendo, bueno, pues, el plan de juego semana tras semana y que no desconozcan ni a las compañeras, que me consta que no lo hacen porque, pues, se llevan muy bien y son conocidas desde hace mucho tiempo, pero sí que un poco conocer a las jugadoras dentro de la cancha. Si me permite, ¿qué tanto se hablan entre ustedes, entre las compañeras, para los eventos internacionales que vienen, ¿no?, ¿en dónde se saben ubicadas en el mapa internacional para competir por algo importante? Pues, como se ha dicho siempre, el fútbol femenil es un, es algo por lo que apostamos los Juegos Internacionales, ahora que tenemos la oportunidad de tener estos torneos, creo que beneficia muchísimo a la Liga por el roce que se está haciendo, por el crecimiento de la Liga y, sobre todo, por selección mexicana. Me parece una competencia muy importante y lo tenemos que asumir con ese rol, somos las más campeonas de México, entonces, tomar esa como prioridad y ser el punto de avanza de todo. Gracias. En ese sentido, Alisson, ¿te sientes con la responsabilidad de no solamente representar al equipo, sino también a todo el país, siendo lo que mencionas, las más campeonas de esta Liga? Pues, mira que Tigres Femenil tiene esa garra característica que es siempre ganar, como tú lo has dicho, somos las más campeonas y una de las cosas más importantes es refrendar los hechos que hemos hecho y la historia que tenemos como Tigres, entonces, es una buena oportunidad para seguir sumando, como lo ha dicho Mila, creo que vamos por buen camino, entonces, tomarlo de la mejor manera. Perfecto. Listo. Listo. Gracias. 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 Gracias.